Al señalar que Guerrero es prioridad para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ofreció todo su respaldo al gobernador Héctor Astudillo para trabajar juntos en las acciones prioritarias en favor de Guerrero en materia de prevención. Durante la sesión extraordinaria de la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el jefe del Ejecutivo Estatal y Osorio Chong se reunieron con representantes de la sociedad a quienes propusieron acciones diversas que fortalezcan los factores de protección, evitando situaciones que puedan alterar el tejido social. El gobernador del estado anunció la construcción de 10.000 cuartos adicionales en igual número de viviendas. Esta medida se suma a la presentada por el gobierno federal de construir 3.000 habitaciones, logrando que más familias sean beneficiadas. También propuso que el excedente de los recursos federales sea destinado a la electrificación de la entidad y se ofrecerá capacitación a empresarios turísticos para lograr la permanencia y vida útil de los negocios, lo que adicionalmente permitirá la creación de nuevos empleos. Héctor Astudillo destacó el apoyo decidido del gobierno federal para sacar adelante a Guerrero y solicitó hacer buen uso de los recursos federales. Yo lo que creo es que es muy importante que ustedes sigan los lineamientos que dijo el secretario de la presa, cumplan oportunamente, hagan las cosas bien, porque también son recursos al ser federales observados por la federación. En su mensaje, el secretario de Gobernación señaló que las prioridades de un gobierno no se demuestran en los discursos, se demuestran en las acciones y los resultados, por lo que reiteró su compromiso con el estado de Guerrero.